Juan parece doctora ahorita, ya después voy a dejar grabando otro para que me de remedio. Bueno, tía. Yo dije me la ganaron ya. Yo dije que había dejado un osito. Es que ya se lo perdieron. El peluchito. No está dentro. ¿Quién me dejó el peluchito? ¿Vas a traer uno? No, es a mí, es mío. Papá, ¿eh? Hey Charo, por el amor de Dios me perdieron los peluchitos y ustedes me mataron. No, tal vez está ahí adentro. No, pero es incómodo. Están como quitar la cachucha. Vaya, aquí parece que quiera acuerda el peluchito. Vaya que venga a grabar otro y que me eche ahí el... Venga pues. Parte de hierro otra vez detrás de cámara. Ah, ¿y en qué foco pues? Yo empezando, ahora soy un loco. Va, 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 va. Parte de hierro detrás de cámara. Solo mire qué pedazo de camisa es este. Es un honor que hasta aquí se llegue. Y como vio que solo era barba. ¿A tu vez presto barba? Sí, presto barba ya, mamá. Presto barba. Al hombre más peludo te prestan la barba. ¿Qué he hecho sobre estas barbas? ¡Ja, ja! Es para ti, es para mí. Es infinito. No, hay un zumo sobaco. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Aquí lo vamos a ver porque como que... Somos laipos, lo vamos a ver, pero... Esta cosa... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Chero, mire, por el amor de Dios como se me va a ver de bonito esto. Va a ser re nada de bichas que me van a caer. en los zapatos estoy callando este es para Woody no, no es escuela escuela Eva no se los mantes niño esta perro es frío el frío que esta haciendo el fuego de la rocío es venido asi tambien como es que te vas a casar? esta camisa no por el amor de dios yo pedí que era blanca tambien delante para todo el inalio otro zapato pero asi mando el padre y esos traen que no habia visto chucos en los oidos gracias mas chicles mas pintalabios no es pintalabios yo me dijo me preocupo ya viene del norte y quiero que ande ahi me dijo para que las bichas me dijo lo va a ser bien rico no y eso que es? yo este volado no? perfume me dijo de que era este ese volado me dijo usted lo yo pensé que era para la boca o para los ojos no me dijo le echa tres a la comida le echa tres volados asi encima de su cama o uno o algo asi para el que me dijo hay un olor me dijo que las hembras solo llevan a querer pasar encima el petate gilet dice gilet que ya vienen ahi no asi asi ya sentio el olor ya sentio el olor me quedo humito verde jale ahi huecho eso no lo es solo soy cosa que olor hecha como mira que soy futbolista medias 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 naranjas medias naranjas medias naranjas uuuh que descubrimiento jajajaja esto si esta chingo mi hermano como este hombre quizás me ha visto a mi si ya me vio a no crunch solo cosas y estira no patalones no 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 solo mira quiere que ande bien trajeado esta con burbujita para que las bichas sientan la pasion Mira este otro Voy a pasar tigreso Ese es para camuflarte Para una noche tigreso Es que me ha mandado para toda ocasión Para una noche tigre Esta camisa sí Pero te la han rayado los tigres Pues sí, por la tigresa Estaba combinada con el boxer Siento que a usted lo estoy besando Pero no creo que es como maricón Sino como hombre macho Beso de amigo Y en la mochila Como que es barril sin fuego Solo mira que pedazo de todo esto Aquí cuando vaya son los balapines Yo voy a demostrarlo Esta camisa me dijo que era especialmente Solo para tener calentura Mejor recluso es en sudar Esta es una discraba Estira Y esa mochila como que va Oyo sin fondo Medias Naranjas Y un zapato Y eso es todo No pues sí ¿Por qué vamos a sacar los dos? No Los dos zapatos Sacar los otros zapatos Para que vea Para que vea Que han llegado los zapatos Los dos padres No se le habrá caído algo más por ahí No hay gracias No hay gracias Con esto Con el amor de Dios Grande Ya le doy las gracias Así va Pero muchas gracias Como cinco veces Ya no hay ni como decirle gracias Si le quiere mucho Si iban al revés Gracias mucho Pues si hay gracias Por este Pate hierro Ya lo detrás de cámaras Si se afa conmigo Si se pasó Si No pero Igual para todos Como dijo Para cada uno Era algo diferente Y lo que podemos decir Es que Dios le bendiga Eso sabemos Mire la nena pues A la medida Ahí está Ya que prueba Ahí se la puso Solo quisiera que mostrara Lo de recumín Para que él pueda ver Que también le llegó Verdad Este Ahí está Adentro creo Lo de Don Fayo No Ya se lo dimos Ah Eso es lo mismo Eso es lo mismo Agarralo Buen Este recumín Yo creo que no No hay otra cosa Lo bueno que le dice En el frente del campo A ver como Esta loción Pero ahí se originó Es que todo lo que viene De Estados Unidos Hasta las mujeres Son bonitas No Ah pues si Se la robe Es de las mismas Que jefa Solo con rojo Sita chingona Vaya aquí Yo sé que recumín Se lo va a hacer Esa cosa Como es de Verdad Aquí viene otra cosa Ah Lo de recumín Es lo de recumín Es que traía Pero déjala tomar Bueno entonces Ya vimos cada uno Entonces creo que Con este Con estos videos Pues que don Gracias a don Antonio Ramos Hemos podido Sabemos que ha tenido Un gasto Pues En mandarnos Cada uno Estos detalles Dios le multiplica Su buen gesto Con nosotros Creo de que Para esta navidad Pues ya se nos aproxima Y yo creo que Aquí la Bueno La estrenó Es que El hombre como sabe Que ya va a tener Mis primaveras Ahí le va su Su regalito Como regalo De cumpleaños Ah bueno Y yo Se lo agradezco De todo corazón Porque si Bueno entonces Creo que Nos vamos a ir despidiendo Ya y vamos a terminar Agradeciendo a todos Y aquí con el Bueno Algo que A la medita A la medita Y yo ya fui Ya lo Gracias Cusco Ahí por compartir Del remedio Porque yo ya me eché A la medita Así es que Nos despedimos Así es bueno Hasta sarco Ya mis sarco No son buenas Así miro Yo creo que Choco Me voy a quedar Gracias Gracias Pero la voluntad A la medita Bueno así es que Se le agradece mucho Así se le agradece mucho Y bendiciones Y será hasta la próxima Saludos para todas las personas Y para Antoñito Adiós